Las criptomonedas están cumpliendo 10 años en el mercado. Se calcula que hoy día hay más de 1.000 en el mundo y su valor fluctuó entre los centavos de dólar y hasta los 10.000 que vale un solo Bitcoin. El valor de estas monedas virtuales está dado por la cantidad de usuarios que hagan transacciones con ellas. Solo Bitcoin, se calcula, tiene un estimado de 36 millones de usuarios en el mundo. Porque es tecnología, es mega tendencia, es algo que sí o sí va a invadir el mercado y pues es algo bueno, es algo que genera rentabilidad y yo sé que nos va a atraer muchos más compradores y vamos a poder hacer enlaces con personas de otros países con más facilidad. Colombia no ha sido ajena a este fenómeno. Por todo el país se encuentran cada vez más negocios que reciben criptomonedas. Es el caso de la tienda de ropa de un confeccionista colombiano quien decidió implementar este tipo de pago. Cualquier cantidad de personas ya están recibiendo Bitcoin. Me encontré con que hay cafeterías, hay supermercados, hay tiendas, hay almacenes y dije ¿por qué no? Entre las bondades de estas monedas virtuales se resalta la facilidad para transferir dinero a cualquier lugar del mundo, el bajo costo de las transacciones y la posibilidad de controlarlas en tiempo real. Básicamente ese es el propósito de Bitcoin, acelerar las transacciones sin un intermediario, de que no haya por ejemplo un banco de por medio que te esté, digámoslo controlando, sino que sea una transacción directamente persona a persona. Entonces básicamente uno lo que hace es que tiene un saldo virtual en por ejemplo una aplicación en tu teléfono y envías ese dinero a otra persona que tenga una billetera especial que se llama billetera de Bitcoin. Aunque Bitcoin tiene un precio de referencia, sigue siendo considerada como una moneda experimental. Esto significa que puede tener aumentos y disminuciones de valor muy pronunciadas en muy cortos periodos de tiempo. Por esta razón no se recomienda que usted tenga todos sus ahorros invertidos en esta moneda virtual. Es un activo de alto riesgo, así que téngalo en cuenta. Lais Valley desde el centro de Bogotá.